¡Dame guaya! ¡Dame guaya! Ok, sigue ahí. Creando de esta manera Mezclas el formato HD con Universo Universo La pequeña magnana Estamos full on Mi amiga, mi buena amiga Mi amante, niña, mi compañera Quisiera contarle al mundo Lo que es tenerte la noche entera Y recorrer tus caminos Tu vientre fino y tu piel de seda Y el paisaje de tu pelo Sobre la almohada y tu boca fresca Razón de mi vida y mi ser Toda mi alegría Molino en que gira mi ser Tu amor y mi vida El hijo de tus entrañas Tendrá tus ojos de primavera Y tu risa de campana Mi amante, niña, mi compañera Si alguna vez te hago daño Te hiero en algo, mi compañera Compréndeme como a un niño Que tiene celos, mi compañera Salsa 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 Solo vas con una mirada Volumen Cuatro Era un lunes Por la tarde Te encontrabas En la playa Yo pasaba A tu lado No llamaba Tu atención En silencio Yo insistía Mi energía Tú sentías Y de pronto Nuestras miradas Fijamente Se encontraron Basta una mirada Sentí que te amaba Nos faltaron palabras Para saber que te amaba Basta una mirada Ve que era mía Fue un momento tan bello Difícil de olvidar Universo Universo La pequeña maquinaria Controlando La mejor música Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Tú conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos Sobredosis De emociones Excitantes Sobredosis Sobredosis No logramos Saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Conquistando con buenas mezclas Conquistando con buenas mezclas Conquistando con buenas mezclas Poder disfrutar Te adoro Una realidad Una realidad Para siempre estar contigo Conquistando con buenas mezclas Te adoro Te adoro Te adoro Te extraño Te pierdo y cuando estoy contigo me siento irreal Te noto muy extraño Un poco distraído Te adoro Cuando estás a mi lado Cuando estás a mi lado Que no te he pensado irreal No me amas como antes No me amas como antes Ni besas como antes Y sin ningún motivo No me amas como antes No me amas como antes Que yo no me amas como antes Que yo no pueda darte Dime que tiene ella Que yo Que yo no pueda darte Una mirada Una sonrisa Me seduce a ser cómplice infiel Eres la mujer De mi amigo Y no lo puedo creer Una llamada Alguna frase que insinúa Sin comprometer Pero a la vez Me invitas algo más que un café Eres hermosa Y me duele tener que negarme Pero es mi amigo Y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared Me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared Me encuentro Como un ladrón Me siento que soy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos que hace a mí ¿Por qué dudas de mi amor? Si yo te quiero ¿Por qué dudas de mi amor? Si no te miento ¿Por qué dudas de mi amor? Si aún en silencio Yo no puedo controlar La única que tengo La única que tengo La única que amo La única que quiero La única La única que adoro La única en mis sueños La que yo más respeto Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y a la hora que estoy afligido Volverte a volverte a oír De pedir que me abraces Y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito Y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo Tú eres aún chiquillo A pesar de la distancia y el tiempo No puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura He de morir Si no estás a mi lado Si tú no estás No me vayas a ver El aire me falta Si agita el corazón Donde quiera que tú estés Necesito tu amor Necesito todo tu calor Tu sentido del humor No quisiera despertar No quisiera despertar Si tu cuerpo ya no está Donde hay otra chica Como tú Si tú no estás Yo me voy a morir Si tú no estás Ya no puedo seguir Si tú no estás Que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz Estando junto a ti Para siempre Estás escuchando Estás escuchando La metroposanza La metroposanza Solo el Solo el Universo Reconozco Reconozco que me enamoré De la manera que no imaginé Y en el aroma que encontré En tu piel Me sumergí una vez Y allí estuve escondido Porque fui el dueño De tu corazón Y en mi locura Perdí la razón Y en un momento Me faltó tu piel No sé qué voy a hacer Hoy que no estás conmigo Y cuantas veces Miro al mar inmenso Igual que mi tristeza Y cuantas veces He escrito tu nombre En el espejo Esperando que vuelvas Si me llamaras Tan solo un instante Para hablar conmigo Si me creyeras Que no soy su amante Que no soy nada Tan solo un amigo Sin temor Sin temor Y sin complejo Sin complejo Partiremos rostros Partiremos rostros Está mezclando DJ Eduardo Jiménez El menor El menor Siempre viví Temerzo al amor Maldito salí De un viejo amor Cuando llevaste tú Estaba lleno el dolor Y comencé a sentir Que había un mañana El amor A mi vida le das Mucho más que el amor Porque eres la razón Para poder respirar Entre alas de cal Viajaremos los dos Juraste mi corazón De una herida mortal Por ti Comienzo yo a vivir Por ti La vida comprendí Por ti No quiero permitir Que nuestro amor Se acabe Seré siempre de ti A mi vida le das A mi vida le das Mucho más que el amor Porque eres la razón Para poder respirar Entre alas de cal Entre alas de cal Viajaremos los dos Juraste mi corazón De una herida mortal Por ti Por ti Comienzo yo a vivir Por ti La vida comprendí Por ti No quiero permitir Que nuestro amor Se acabe Seré siempre de ti Universo Dicen que es mejor Mantener la calma Que su corazón Se escapó de mí Pero aún me extraña Que no pudo ser Que entregó sus armas Justo cuando más Me hacía falta Dicen que la fe Mueve las montañas Que la tempestatura Lo que el sol Calrena Te jala Pero estoy aquí Lleve mi ventana Solo con mis ganas De encontrarla Hasta el sol Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Si se comió mi alma Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella Sin perder la calma Reflejamos 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 Un estilo actualizado Y diferente a muchas Somos Una pequeña Maquinaria Sé que todo como empieza Se termina Universo Nada puede ser eterno Todo tiene su momento Pero en sí cuando se siente Lo importante Qué difícil es pensar Que lo has perdido Mientras la ciudad Se duerme Poco a poco Yo te busco Entre la gente Inútilmente Todo lo que pude darte Será poco Por este amor Que todavía está vivo Sé que nada es Dura verlo En esta vida Date una oportunidad Todo el mundo No es igual Y que ganamos Con herirnos De esta manera Si la vida Si la vida A veces está Lo que tú esperas Y dejamos Que se nos escape De las manos Este amor Que en realidad Vale la pena Sálvalo que aún ahora Estás a tiempo Por este amor Que todavía está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Diseñador gráfico Diseñador gráfico Diseñador gráfico Josué 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 Producciones Star Music Producciones Junior Zabasal Producciones Richard Coa Producciones Cheo Fine Él me ha contado Que vive Tan solo Por verte a ti Él me ha contado Que él Es tu único amor Él me ha contado Orgulloso Que siempre Te ha sido Bien Te ha sentido Dichosa Hablando de él Él ha sentido En su cuerpo Tu calor Tú le has mirado A los ojos Pidiéndole amor Él ha llenado De flores Tu jarrón Tú le has besado Las manos Con tanto amor Isabel Estoy pensando En ti Me cansé De ser testigo Fiel Yo también Me enamoré De ti Isabel Quiero decirte Adiós DJ Eduardo Jiménez El menor Que este amor No te conviene Que llegó el momento De separarnos Que olvide Me dices Que tuviste Tiempo Para pensar Lo mejor Que has meditado Mucho Sobre mi Prohibida Situación Que nada Podría Brindarte Que olvide Tus caricias Tu cuerpo Tu entrega Y tu sonrisa No puedo No puedo Sentir En cada sitio En cada calle En todas partes Estás tú Dime amor Cómo podría Arrancarte De mi corazón De mi pensamiento Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible Vivir un día Sin tu amor Sé que no Nunca podría Olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible Vivir un día Sin tu amor Entiéndeme por favor Que yo no te olvidaría Nunca Si yo te entregue Mi vida Ahora no puedes Dejarme No, no Te necesito A mi lado Espera No te afanes Vida Espera Por favor Es preciso Que tú me des Si fuera Una oportunidad Donde vayas Sé que no Nunca podría Olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible Vivir un día Sin tu amor Sé que no Nunca podría Olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible Vivir un día Sin tu amor Sin tu amor Sé que no Nunca podría Olvidarme Sé que no No quiero vivir Si no estás aquí Devuélveme Tu amor Nunca podría Olvidarme Sé que no Lograría Frenar Estas ganas De estar siempre A tu lado Sé que no Ya podría Olvidarme Sé que no Imposible Tener ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué me dejaste? De que no Nunca podría Olvidarme De que no Borraría Jamás de mi mente Los momentos De pasión Que vivimos Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal De que no De que no